Despierto aun sabiendo que tus labios conmigo no van a estar Sintiendo en el orgullo que me muero cada día un poco más Teniendo la certeza de que nunca volveremos atrás Consciente que en tus brazos hay otro hombre que te quiere más Y ahora siento la fuerza que teníamos los dos Y aun sabiendo que vuelas entre sus brazos Hoy sé por fin Que mi alma gemela eres tú aunque no estés conmigo amor Vete pero no olvides mi nombre Porque yo te hice sentir mujer por primera vez Por primera vez Soy yo Mario Baro Tú sabes Mayimito Suave Alexander dímelo Aún siento el sabor de tus besos y no lo puedo olvidar No lo puedo olvidar He conocido a otras pero ninguna bien loca como tú Esa locura, esa locura que me hacía flotar Y es que ninguna te llega a superar Y yo me vuelvo pequeñito pensando en que no habrá, no habrá Otra oportunidad Otra oportunidad Y ahora siento la fuerza que teníamos los dos Y al sabiendo que vuelas entre sus brazos Y hoy sé por fin Que mi alma gemela eres tú aunque no estés conmigo amor Vete Pero no olvides mi nombre Porque yo te hice sentir mujer por primera vez Por primera vez